Hola, soy Carlos y en este video les quiero enseñar dos maneras para que puedan visualizar las contraseñas de las redes wifi a las que el dispositivo iPhone, iPod o iPad se ha conectado para ello vamos a necesitar jailbreak, accedemos a Cydia y aquí en Cydia vamos a buscar una aplicación que se llama Wi-Fi password, esta aplicación vamos a instalarla en nuestro dispositivo, tengan en cuenta que este tweak es compatible desde iOS 6 hasta iOS 10, aquellos usuarios que tengan iOS 11 pueden instalarlo bajo su propia responsabilidad, una vez que se haya descargado se haya instalado vamos a realizar el sprint correspondiente, el reinicio correspondiente, en el caso de que no se necesite pues simplemente le damos al botón regresar a Cydia y ya podremos salir de Cydia, una vez hecho esto vamos a tener un nuevo icono en nuestro Springboard que es este icono amarillo con señal de Wi-Fi, este nuevo icono es la aplicación que nos va a permitir visualizar las contraseñas de cada una de las redes wifi al cual el dispositivo se ha conectado, no solamente eso sino que también podemos acceder a información adicional de estas mismas redes pulsando en cada una de ellas, podemos pulsar por ejemplo en esta que está acá y podemos visualizar información de esta red wifi, incluso podemos seleccionar otra y nos puede mostrar hasta la última vez en que nos hemos conectado, algo simplemente útil, sencillo que podemos utilizar. Es importante destacar que para el siguiente método vamos a necesitar acceder a la configuración del wifi al cual estamos conectados actualmente, para ello tomamos el router, el dispositivo y verificamos la dirección IP y la forma de acceso, posteriormente vamos a acceder a la configuración de esta red wifi, para ello abrimos Safari y aquí en la barra de búsqueda vamos a colocar la dirección IP previamente visualizada en el router, una vez hecho esto seguramente nos va a pedir algún tipo de acceso como usuario y clave el cual también debemos verificar y aquí en este website en esta página vamos a buscar las configuraciones de seguridad una vez encontrada esa configuración vamos a poder visualizar la contraseña del wifi y listo chicos eso es todo ya tienen dos formas para poder visualizar contraseñas de redes wifi al cual el dispositivo iphone ipod o ipad sea conectado espero que les haya gustado espero su pulgar arriba y recuerden que soy carlos